Guaranda y otras ciudades del país viven momentos de angustia y desesperación por el paro nacional que cumple nueve días de paralización y no existe solución hasta el momento. Negocios cerrados, desabastecimiento de productos en los mercados, escasez de combustibles y uso de gas doméstico es el ambiente que soporta la capital de la provincia de Bolívar. Todo esto es gracias a las convocatorias que se han realizado, todo el pueblo está respaldando, porque todos, todos somos humillados por los gobiernos de turno. A la banca no se la topa, a las cooperativas más llamadas financieras no se la topa, pero sí se le topa al pueblo ecuatoriano. La movilización de la CONAI ante la inseguridad alto costo de la vida, desempleo y la extrema pobreza es la plataforma de lucha que exige una solución al gobierno del presidente Guillermo Lazo, pero se hace de los oídos sordos. Aquí está el pueblo mestizo que dice, basta de la miseria, basta de la pobreza, aquí estamos y esto damos a conocer al país, al pueblo ecuatoriano, al propio gobierno nacional, exigimos su sensatez, exigimos respuestas de los puntos planteados. Las marchas pacíficas que empezó desde el lunes 13 de junio se ha ido incrementando de manera progresiva y ha recibido el apoyo de la mayor parte de la población que sufre en carne propia la mala política del gobierno y no sintoniza el clamor del pueblo. Los comuneros y sectores sociales han tenido que retrasladarse a la ciudad de Quito para hacer siempre su voz de protesta y que el régimen cambie de rumbo con políticas que no acabe la situación que vive el país. Las próximas horas serán de vital importancia para el país a fin de que se logre acuerdos que beneficie a todos para que regrese la paz y tranquilidad que se ve afectadas en estos días. Cámaras de Diego Armando Chiluiza Reporto Píctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25